Escucha esto Yo no me esperaba que tú te olvidaras de mí Una sola noche de amor no te dejó huella Toda la pasión que te di para nada sirvió El cielo que tocamos los dos no te valió la pena Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pactar con la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por paso Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Pasión por sueño Chayo Fernández Sabes que te digo que yo no me voy a rendir Voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pasar por la soledad Voy a repetir nuestro amor entero Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Paso Beso por beso Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Paso 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 Paso